Cuando te conocí yo quise ser más que amigos Te llevo dentro de mí a todas partes conmigo Eres tú la mujer, esa mujer de mis sueños A Dios le pido un favor, ser para siempre tu dueño Ya estás junto a mí y te quiero mucho Te quiero tanto mujer porque eres mi gusto Ya te tengo aquí, gracias doy al cielo Y a Dios le vuelvo a pedir siempre ser tu dueño Cuando te conocí yo quise ser más que amigos Te llevo dentro de mí a todas partes conmigo Eres tú la mujer, esa mujer de mis sueños A Dios le pido un favor, ser para siempre tu dueño Ya estás junto a mí y te quiero mucho Te quiero tanto mujer porque eres mi gusto Ya te tengo aquí, gracias doy al cielo Y a Dios le vuelvo a pedir siempre ser tu dueño A gozar con el grupo La Pasión ¡Gózalo mi negra! ¡Gózalo mi negra! Y te quiero mucho, te quiero tanto mujer porque eres mi gusto Ya te tengo aquí, gracias doy al cielo Y a Dios le vuelvo a pedir siempre ser tu dueño Y un saludo muy afectuoso Para Chuy y Moisés Morales Allá en Nueva York Ya estás junto a mí Y te quiero mucho, te quiero tanto mujer porque eres mi gusto Ya te tengo aquí, gracias doy al cielo Y a Dios le vuelvo a pedir siempre ser tu dueño Y a Dios le vuelvo a pedir siempre ser tu dueño Y a Dios le vuelvo a pedir siempre ser tu dueño